Aquí se cuentan historias que tienen que ver con la migración. Crecer como persona en un país que no es el tuyo es afrontar los retos y las adversidades que surgen, pero sobre todo saber cuáles son tus fortalezas. Construir a partir de esas fortalezas, escribir tu historia, tu propio camino, encontrar soluciones nuevas, reinventarte y autorealizarte como persona. Soy Marieta Uranga, soy terapeuta, psicóloga, coach laboral aquí en Berlín. Soy cubana, soy mamá, soy una mujer emprendedora y yo trato fundamentalmente mujeres, son las que vienen más a terapia, pero también trabajo con hombres y con un público intercultural, hispanohablante o alemán también. Y yo soy un pequeño ejemplo de cómo se te puede acompañar en este proceso, pero hay miles de opciones de asesorías y de apoyo. Si quieres saber más, si te interesa, Pia me está esperando, ya les contaré. Adelante. Te invito a acá, a donde trabajo con las personas. A donde atendés a la gente. Nos vamos a sentar. ¿Cuántas verdades han escuchado, que ha escuchado este sofá? Sí, muchísimas, muchísimas. Porque las personas que vienen acá vienen a hablar de sus historias, que más sentimiento, más significado tienen para ellas. Tenés muchas mujeres que vienen a tratarse contigo, ¿no? Sí, sí. Sobre todo han venido muchas mujeres a raíz de que creé un poco el proyecto de Coaching para Mujeres Tristes y muchas se sintieron... Coaching para Mujeres Tristes. Sí. Es fuerte el título, ¿eh? Es muy fuerte, pero eso hizo que muchas mujeres se sintieran identificadas con lo que yo transmitía en la página web y justamente vinieron por eso, porque se sintieron completamente identificadas y que alguien por fin comprendía que era lo que les estaba pasando, ¿no? O sea, que aquí se sientan mujeres que tienen, obviamente, necesitan terapia. Vos haces terapia de familia, mucha terapia para mujeres. Vienen muchísimas mujeres latinoamericanas a tratarse contigo ya por el idioma y también haces este coaching profesional. Vamos a hablar un poco de estas mujeres tristes que vienen. Justamente, mira, vienen a mi consulta, sobre todo mujeres hispanohablantes y aquí tenemos la singularidad de que muchas mujeres han llegado a Alemania por motivos de que inician una relación de pareja, se casan, empiezan con el matrimonio y la fundación de la familia y ahí se juntan dos procesos que son bastante complejos porque la creación de una familia, comenzar una pareja, un matrimonio y unir todo eso al proceso migratorio que es bien difícil y que es un reto bien grande hace que la situación sea compleja. Todos no pueden vivir el proceso de igual manera porque cada persona tiene recursos diferentes y también depende de qué recursos tiene la persona para afrontar esos retos, esas dificultades y también cuál es la situación personal de cada uno. Muchas personas o muchas mujeres idealizan mucho la idea de venir a Alemania y a partir de esa idealización es que surgen las dificultades en el proceso porque la idealización significa que no estamos suficientemente ni informadas ni preparadas para todo lo que se viene y qué etapas o qué crisis vitales van a venir para cada una. ¿Y qué se viene? Bueno, pues primero que todo en la pareja vienen siempre los conflictos que tienen que ver con la pareja, que eso son en todas las culturas, ¿no? Pero en el matrimonio bicultural vienen también entonces las diferencias interculturales de cada uno. Si fue algo que no estuvo bien planificado vienen entonces las diferencias en los proyectos de vida de cada uno y así van surgiendo las crisis. Por otra parte, que el proceso migratorio, es decir, cuando una mujer decide por su pareja migrar ya es una base que no es tan buena. Yo aquí digo lo ideal, bueno, si conoces una pareja y decides migrar lo ideal es que esa migración tú la veas como un proyecto personal. Es decir, yo voy a migrar a Alemania porque allí me voy a autorrealizar yo como mujer, yo como persona. Pero cuando lo hacemos por la pareja se produce mucho autosacrificio, tiene el duelo migratorio porque es que estamos dejando atrás a nuestra familia, a nuestros amigos y no nos damos cuenta todo lo que estamos renunciando por consolidar la pareja y alcanzar pues el sueño de toda persona, ¿no? Que es encontrar el amor. ¿Vos tenés pacientes que no vienen bien preparadas a Alemania? Muchísimas, muchísimas pacientes, muchísimas clientas que fueron enterando después poco a poco todos los cambios a los que realmente tenían que enfrentarse. También cuando llegan los hijos y hay diferencias también en cómo llevar la crianza o cuando también llega dentro de la migración la etapa de la nostalgia y de las crisis existenciales, ¿no? El preguntarse, bueno, ¿ahora qué voy a hacer en mi vida? ¿Dónde quiero vivir? ¿Cuándo surgen las dificultades también para integrarse a la sociedad, adaptarse, trabajar? ¿Cuál es la tristeza más profunda que has conocido aquí en las mujeres? Creo que, por ejemplo, uno de los grandes problemas y de las grandes tristezas es el aislamiento. Cuando la mujer que llega acá no encuentra la manera de integrarse, de crear una nueva red de contactos acá y con la expectativa de que las personas de acá fueran más abiertas o más amistosas. Tenemos que aclarar que la gente que viene acá y por eso estamos hablando, estamos hablando en un consultorio, en una praxis, el poder ayudarte a sobrellevar toda la situación. Pero después tenemos una migración de mujeres super power que vinieron solamente para trabajar. De estas mujeres ya hemos hecho muchísimos programas. Estamos hablando de la otra cara hoy en este programa, que la hay esta cara y que es una cara muy fuerte. Hay hasta sentimientos de culpa que tienen las mujeres que migran porque por un lado quisieron dar ese paso de migrar y luego queda la familia detrás, los padres detrás. Entonces a veces también viven muchas preocupaciones por no poder estar presente en la vejez de sus padres, por no poder estar presente en los eventos que tienen su familia. También cuando no encuentran la manera de reinsertarse laboralmente o en tener un proyecto aquí. Hablamos de las parejas biculturales. ¿Cuáles son los problemas que salen? El gran problema yo creo que es la dependencia emocional y económica de la pareja. Podemos pensar en una mujer que incluso en su país era bien emancipada, segura de sí misma, deja todo su trabajo, su carrera, su familia y viene para acá y luego solo tiene la persona que es su pareja, digamos su esposo alemán o su esposa, en este caso cuando sea un hombre. Esa persona se convierte en el todo, en el filtro por el que pasan todas las informaciones de la sociedad y esta persona se empieza a convertir en algo muy importante para la mujer que emigró en esas condiciones. Entonces ahí se dan procesos de dependencia emocional y lo que puede suceder en la pareja cuando hay un proceso de dependencia emocional es entonces el control, los juegos de poder y yo creo que esos son uno de los problemas que más aquejan a las mujeres. La reacción de muchos hombres quizás en este caso o mujeres en esta sociedad, ¿qué es lo que les exigen a la persona que emigró? Porque también hay exigencias del otro lado. Sí, fíjate que aquí, claro, hay historias muy hermosas y exitosas y hay otras que no. Exigencias, expectativas, puede ser el hecho de quiero que también empieces a aportar económicamente a la familia. Pero del otro lado hay una mujer que se comienza a sentir insegura, que todo se le viene encima, el problema en Alemania, el no comprender cómo son los códigos aquí, el no dominar el idioma. ¿Y cómo tratas esos problemas? ¿Tenés algún método? ¿Utilizas realmente? Bueno, a ver, yo también antes de la terapia de pareja siempre me gusta recomendar una terapia individual porque para resolver los problemas de pareja tienen que ser dos personas que están al mismo nivel y para eso a veces hay que restituir en la terapia pues tu seguridad personal, tu autoconfianza, el hecho de conocerte más a ti misma y conocer cuáles son tus recursos, cuáles son tus habilidades, volver a tener ese autoconocimiento de ti misma. ¿Y cómo se logra eso, un autoconocimiento en un país totalmente extraño? El primer paso que hay que hacer, por ejemplo, es reconstruir tus redes sociales. Es imposible tener éxito en el proceso migratorio, sentirte bien si no tienes personas a tu alrededor, si no estás integrada. Yo siempre recomiendo acercarse a las asociaciones de migrantes, a los grupos que hay, que por suerte también con Facebook. Y hay un montón a causa, que la problemática existe, la problemática existe, no estamos hablando de grupos aislados, sino que hay una red fuertísima de grupos de migrantes para ayudar. Una experiencia súper bonita fue la de MAMIS en Movimiento, que fue esta asociación que creamos muchas mujeres para justamente fortalecer el bilingüismo en los hijos de las mujeres latinas, pero también para que haya un grupo, una red de contención. Relacionarte es muy importante. Y relacionarte es muy difícil, no difícil acá, diferente. ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo explicas cómo uno se relaciona aquí? A ver. Justo se lo explicaba a una de mis clientas esta semana. ¿Clientas o pacientes? Yo le digo clientas. Está bien. Porque soy terapeuta sistémica y no vemos a las personas que vienen como enfermos, sino como personas que están solicitando un servicio. Yo le decía, mira, tienes que entender que aquí en Berlín es todo muy anónimo. Entonces, la manera de encontrar amigos es participando a través de actividades. O puede ser una asociación de deporte, o puede ser a través de una actividad, un hobby, algo que los una. Entonces, de acuerdo a cuáles sean tus intereses. Pero yo creo que sí, a través de los intereses, las personas aquí se reúnen. Ahora, mami, sin movimiento, porque vos dijiste que ustedes se fundaron esta organización. Imagínate que si ya es difícil, como una madre o para las familias, cuando uno tiene un hijo que está todo patas para arriba, que necesitas la contención familiar de la tía, de la abuela, que te viene a ayudar. ¿Acá quién te ayuda? Es que justamente es la problemática de la mujer migrante. Tienes un hijo y te quedas sola con las dificultades que tiene incluso el primer hijo, el no saber cómo resolver todo esto. El alemán es fundamental, porque toda la información que vos puedas tener para tener hijos es una información que aquí se ofrece escrita, escrita. Vos te tenés que informar dónde comprar esto, dónde comprar lo otro. No es una sabiduría de boca a boca. Yo creo que llega el momento de la vida donde el alemán es fundamental. ¿Por qué les contaste? El alemán es fundamental. Y yo tengo a muchas clientas que pasan muchos años aquí y tienen la dificultad. Es que no puedo trabajar porque no domino el alemán. Y a veces eso es un proceso, un bloqueo totalmente emocional. A través del hecho de no aprender el alemán, se expresa la resistencia que tenemos a aceptar la situación y la migración. Entonces yo, mi recomendación ahí es curiosidad. Yo le digo, sé curiosa, sé curiosa de esta cultura, sé curiosa del idioma alemán, enamórate del idioma alemán. Es una interrelación bonita. Es decir, yo creo que las personas alemanas, si ven a los migrantes interesados, curiosos por su cultura y por su idioma, pues evidentemente se van a sentir también bien, ¿no? Se van a estar muy contentos con eso. Vos tenés una hija de 12 años. Sí. ¿Habla perfecto español y alemán? Ella domina, sí, sí domina como idioma materno, como lengua materna, el español y el alemán por igual. Vamos a caminar, que esta es una zona muy bonita en Berlín. Acá estamos con Marita, que ella es cubana. Y estamos en una zona que era la antigua parte socialista de Alemania, una de las partes realmente más bonitas, quizás más representativa del socialismo. Vamos a caminar, vamos a ver esta arquitectura que a ustedes seguramente les va a interesar. Dejamos el consultorio, vamos a hablar un poco de las terapias de familia que se ofrecen aquí también en Alemania. ¿Qué tipo de terapias hay? Y bueno, vamos a ver un poco la problemática que hay también en este país y las soluciones que ofrece este país, que también son muy, pero muy importantes. Vamos. Y tenés a la parte realmente antiguamente comunista. Esto es un búnker, miren, un búnker de la guerra. Y todos estos edificios que ven acá eran una de las zonas más bonitas de la época socialista, señora. Estoy como guía de turismo. ¿Pensás a veces en Cuba? Siempre pienso en Cuba. Yo amo mi país. De Pinar del Río. Y cuando yo te escuchaba un poquitito hablar sobre cómo ayudas a las mujeres y cómo sos terapeuta, ¿es un poco tu historia o no? ¿No tiene nada que ver con tu historia? Mucho que ver con mi historia, sí. De hecho, claro, los terapeutas somos un medio, somos un instrumento en la terapia. Por una parte el método es importante, pero por otra parte la capacidad de empática y las experiencias que te curten y te preparan para entender las problemáticas de los demás. Y también algunas herramientas que uno ha desarrollado se las puedes dar a las personas. Yo le doy ahí como mis tips, le cuento cómo fue mi proceso y también hago que se inspiren un poquito en eso. Mucha gente se preguntará cómo una latinoamericana o una cubana ha logrado tener el título, has estudiado aquí, lo has revalidado. ¿Cómo es ser terapeuta aquí en Alemania? Para mucha gente que nos está viendo y quisierse, como vos decís, trae tu propia historia personal, no vengas con alguien. Eso es muy importante porque todo lo que traemos de nuestros países y nuestras competencias sí son valoradas y sí son necesitadas por la sociedad alemana. No solamente las competencias académicas, sino también las competencias sociales, interculturales que uno trae, son algo que se puede implementar bien en el sector laboral. En mi caso, yo estudié en la Universidad de La Habana, aquí se puede hacer el proceso de reconocimiento del título y sí depende un poco en qué universidad uno estudió, pero hay una sede, hay una entidad donde uno puede enviar toda la documentación y es un proceso relativamente fácil, dura un par de meses, pero se puede hacer. Bueno, y las terapias familiares, porque estábamos hablando de terapias individuales. ¿Terapias familiares, Marieta? Ahí el tema sí se complica mucho. Es muy complejo los procesos que se dan cuando hay dificultades en la familia. Las dificultades pueden empezar a identificarse por los niños, por ejemplo, cuando hay un niño que llora mucho o está presentando problemas en la escuela. Y luego cuando exploramos eso... Pero casos no tenemos en Latinoamérica. ¿Cuál es el...? Sí, es que cuando exploramos esos factores que son los que podemos identificarlos, ahí podemos ir a los problemas que hay en la pareja, ¿no? Con la migración detrás, el hecho de la inequidad de oportunidades, recursos en uno y en el otro, ¿no? Hay que pensar, en este caso, en la pareja, el alemán o la alemana está en su país, tiene su familia, tiene su trabajo, tiene todas sus oportunidades laborales bien claras. Y por otro lado puede haber una mujer, generalmente, muchas veces una mujer que ha dejado atrás su familia, que ha dejado atrás su carrera profesional y luego cuando se da, por ejemplo, un proceso de divorcio, se hace muy complicado. Ahí sucede algo que puede ser un proceso muy doloroso para la persona que vino, ¿no? Ya no tiene esa motivación para quedarse aquí. Y lo que yo veo en muchas mujeres que están acá, que tienen hijos, es que se quieren regresar a sus países. Estar aquí sola, cuidando a sus hijos, en situaciones de conflicto y estrés, no es lo mejor. Es un proceso muy complejo porque el padre quiere seguir viendo a su hijo cotidianamente, la madre se quiere ir. Aquí hay que hablar mucho, digamos, llegar a acuerdos, es importante, por ejemplo, tomar una asesoría, una mediación, lo más... ¿Que te lo da el Estado? Sí, hay muchos centros de orientación familiar, también está la oficina de protección al menor, esos sitios son para regular, asesorar, todo lo que se va a decidir con respecto al régimen de visita de los niños. Y eso también es parte de tu trabajo, ¿no? Un poco informar a las mujeres o a los... Sí, informar, acompañar. Aquí hay mucho para trabajar, pero lo importante es que todas las crisis son una oportunidad también, ¿no? Eso le decís también, ¿no? A los clientes, a los pacientes. Una no se puede decaer a la primera, hay que reinventarse. La vida también es superar retos, las dificultades así nos hacemos cada vez personas más maduras, así es como funciona. Vamos a seguir caminando, vamos. Bueno, Pia, entonces yo ahora te voy a hablar de la otra parte. Cuando ya una mujer dice, yo tengo que salir adelante aquí profesionalmente, tengo que ver cómo me reinvento, qué voy a hacer, en qué voy a trabajar. ¿Y ahí vos estás también? Ay, sí. ¡Sos una cuadrina! Me encanta ese servicio que doy porque hago un coaching laboral, aprovechando todas las herramientas que me da la terapia también y mi experiencia aquí. ¿Y cómo es el coaching laboral? A ver, ¿qué es un coaching laboral aquí en Alemania? Porque por ahí eso muchos no se conocen en América Latina y es muy típico aquí, ¿no? Es muy típico aquí porque hay muchos servicios que ofrece esta sociedad para que las personas reciban asesoría y es muy interesante, muy importante para Alemania que los migrantes se integren laboralmente. Los extranjeros, los expatriados, los emis. Por eso reciben tantos apoyos. Es que hay muchas herramientas, desde el coaching laboral hasta capacitaciones extras. En el coaching que yo doy es un coaching individual que dura dos meses. La persona tiene dos meses conmigo y ahí vamos analizando desde todas las dificultades que tiene a la hora de reintegrarse emocionalmente también, organizacionalmente también. Por ejemplo, ver cuáles son tus cualificaciones, de qué estás capacitado y si tienes ganas de seguir trabajando en ese ámbito, cómo hacer el reconocimiento del título, cómo buscar trabajo, cómo prepararte bien para una entrevista laboral. En Alemania. En Alemania, en Alemán, ver si necesitas actualizar alguna competencia porque, por ejemplo, en el área de arquitectura a veces hay que aprender una herramienta de diseño digital, por ejemplo. Entonces, todo eso puede ser parte de lo que sacamos en el coaching, de ver cómo esa persona se puede preparar bien para la reintegración laboral. Y estar totalmente actualizado en su currículum. Sí. Currículum es algo también tan fácil que nosotros decimos, bueno, nosotros vamos a escribir un currículum. No, es muy difícil escribir un currículum como los alemanes quieren y mucha gente no lo sabe. Yo les digo siempre a mis clientes que el currículum es tu carta de presentación. Entonces, tienes que sentarte, prepararlo bien para que eso también te ayude a sentirte mucho más seguro. Pero que no solo para vos, sino para que te lo lean, porque si no está totalmente tipificado como ellos quieren, no te lo leen. Sí, es importante que se vea bien cuál ha sido tu trayectoria laboral, qué tipo de trabajo has hecho, cuánto has durado, cuánto te has desempeñado en una tarea. También la foto. Siempre digo, no hay que ser tan convencional tampoco. Tienes que buscar una buena foto, una foto profesional. Sí, algo que refleje tu personalidad. Porque digo también que cuando se hace una selección de personal, el empleador está buscando a alguien calificado, pero también a alguien que encaje en el equipo. Y el grado de éxito que puedes tener en esas capacitaciones que haces. He tenido muy buen éxito, sí, porque claro, cuando la persona hace el proceso de coaching, se conoce más a sí misma. O sea, que consigue trabajo, perdón. Sí, sí, consigue trabajo. Otra cosa, ¿quién paga todo este coaching? Este coaching es financiado por la Agencia de Trabajo Alemana. Aquí en Alemania está la Agencia de Trabajo. Las personas que lo necesitan reciben no solamente ayudas económicas para su cotidianidad, sino también para formación y coaching laboral. Exactamente. Pero tenés que estar anotado en lo que es la Agencia de Trabajo. Hay que estar inscrito, hay que poder aplicar para solicitar ese... Esa capacitación que vos ofreces. Esa capacitación, sí. Ahí yo también asesoro a las personas que se acercan a mí, que están interesadas en el coaching. O sea que la oficina de trabajo Alemán Berlin, ¿este conoce? Sí, 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 me conocen. Mirá, ahí están saliendo los chicos del colegio. Están saliendo ahora los chicos del colegio. Miren, esta es una realidad, ¿eh? Esta es una realidad. Es la tarde, ya es la tarde. Ya es la tarde. Este es un barrio con muchas familias, hay varias escuelas por acá. Sí, qué bonito. ¿Qué más tenemos que saber? Ya estamos terminando con la entrevista. ¿Algo más que nos quieras contar? Bueno, animarse también a solicitar este tipo de ayudas, ¿no? Porque hay muchas personas que tienen un poco de miedo, si solicito, si puedo solicitar. Y mucha gente no cree en la capacitación que te puede ofrecer el Estado. Y las capacitaciones aquí en Alemania son buenísimas, por eso te lo ofrece el Estado. Y si estás apadronado o si estás anotado, como vos decís, no inscrito, realmente estás dentro de lo que es el marco laboral y hay un grado de posibilidad de que consigas trabajo realmente alto. Ella es un ejemplo, ¿no? Es una herramienta. Es que es una herramienta de esta sociedad para apoyar a las personas que viven aquí en la parte laboral. Y hay que ser valiente, ir, preguntar, solicitar. ¿Por qué? Si recibes estas ayudas, el coaching, luego del coaching puede ser que puedas incluso recibir ayuda para capacitarte en un área nueva cuando te quieres reinventar. Y hay que solicitar, hay que apostar por estas ayudas. Empezamos con las tristezas que te puede traer una sociedad que no es la tuya para terminar la entrevista. En el empoderamiento. En el empoderamiento. Y todo lo que te puede ofrecer una sociedad si realmente querés adaptarte, trabajar y traer un valor agregado siendo de otro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!